Bueno, niños, es mi turno de impartirles una materia. ¿Ya vamos a ver la clase de Free Fire? Rodley, no hay clase de Free Fire. ¡Oh! ¡Los odio a todos! A ti no, Carmelita. Tú me caes bien. Gracias, Rodley. Bueno, la clase de hoy será de Ciencias Naturales. ¿Nos vas a enseñar cómo cuidarse con métodos anticonceptivos para cuando hagamos lo que tú y Jack hacen en las noches? ¿Qué hacen en las noches? ¿Jugar al té? Sally, no todo en la vida es jugar al té. Tranquila, Sally. Yo te explicaré lo que hacen en la noche. Ah, ¿plantas? Sí, el día de hoy aprenderemos sobre plantas. Las plantas son seres vivos también, así que hay que cuidarlas, pues es lo que nos da el oxígeno para respirar. Si las plantas también viven, ¿qué es lo que comen? Pobre Jill, ¿no crees? Debe estar vuelta loca con esos pequeños demonios. Sí, pobre. Creo que hay que ir a ver qué tal le va y ayudarle un poco. Verás, Rodley, las plantas se alimentan a través de la fotosíntesis. ¿Qué es la fotosíntesis? La fotosíntesis es lo que convierte a la materia inorgánica en orgánica gracias a la energía de la luz. No puedo creerlo. ¿Toby poniendo atención en una clase? ¡Miren quién está aquí! ¡Pasen, maestros! En serio, Jill, ¿cómo lograste tenerlos controlados? Ay, chicos, hay cosas que solo las mujeres podemos lograr. Observa. A ver, niños, ¿qué aprendimos hoy? Que las plantas se alimentan de fotosíntesis. ¡Fotosíntesis! 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 ¡Fotosíntesis!